Quiero por siempre adorarte y estar a tu lado, eterno Señor Y escuchar tus bellas palabras y el gran sonido de tu dulce voz Quiero por siempre adorarte y estar a tu lado, eterno Señor Y escuchar tus bellas palabras y el grato sonido de tu dulce voz Señor, oh mi Dios, tú eres el dueño de mi alma, Cristo Jesús, tuyo soy Oh Señor, tú eres el dueño de mi alma, Cristo Jesús, tuyo soy Te alaba mi alma 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 Señor, oh mi Dios, tú eres el dueño de mi alma, Cristo Jesús, tuyo soy Oh Señor, oh Señor, tú eres el dueño de mi alma, Cristo Jesús, tuyo soy Te alaba mi alma Te alaba mi alma Te alaba mi alma Mi alma, te alaba mi alma Señor, oh mi Dios, Tú eres el dueño de mi alma, Cristo Jesús, Tú yo soy Oh Señor, Tú eres el dueño de mi alma, Cristo Jesús, Tú yo soy Te alaba mi alma 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 Te alaba mi alma